En este vídeo vamos a ver cómo indexar más rápido porque aún todavía me llega gente diciéndome que no le indexa la web, ¿vale? Este vídeo lo grabo por segunda vez porque antes no se me oía el audio, espero que ahora se oiga de puta madre. Vale, vamos al lío, vamos a ponernos así en pequeñito y vamos a coger de ejemplo mi web personal, ¿vale? Que es jorgehatsun.com donde podéis contratarme una mentoría, si soy una empresa y queréis alguien que trabaje el SEO también podéis contratarme, ¿vale? Así que, bueno, dicho aquí esta promo pequeña, vamos al lío. Vale, ¿cómo se indexa más rápido? Pues se indexa con la API de Google, de indexado, ¿vale? Para ello tendremos que utilizar el plugin de Instant Indexing que al final es un módulo de RunMath, ¿de acuerdo? Venís aquí, a plugins, añadir nuevo y ponéis Instant Indexing, Instant Indexing y aquí os saldrá. ¿Veis? Que pone firmado por RunMath, ¿vale? Entonces, cuando tenéis eso y lo tenéis activado el plugin os aparecería algo como esto y aparece aquí, pues bueno, el archivito que tenéis que meter y todo eso. Pero para hacer esto tenemos que tener una cuenta en Google Cloud, ¿vale? Google Cloud, yo voy a utilizar otra cuenta de Google Cloud que tengo y ustedes si tuvieseis, si tenéis una cuenta de correo para este dominio que vayáis a meter, a vincular con la API, pues eso, accedéis a Google Cloud con ese correo y una vez que ya accedéis le dais a consola. Cuando ya estáis aquí, bueno, veis que estoy dentro de un proyecto, entonces aquí ustedes no tendríais nada si es la primera vez que entráis, o sea, vuelvo, un momento que voy más rápido que ese de la serie. Proyecto nuevo, ¿vale? Le damos aquí, proyecto nuevo, le ponemos un nombre, va a poner esta ecuación prueba 2 indexing API y ese sería el proyecto. Tenemos el proyecto, bueno, se está creando aún pero ya lo vamos a tener listo. Vale, cuando lo tenemos seleccionamos el proyecto, ya estamos dentro del proyecto, por lo cual ahora lo que habría que hacer es una cuenta de servicio. Venga, vamos al lío, cuenta de servicio. Vamos a ver, vamos a ver que esto va más lento que el caballo del malo, cuenta de servicio. Como veis, es súper rápido. Vale, creamos una cuenta de servicio. Le damos ahí, ponemos yo que sé, Jorge Hudson web oficial, no sé, por ejemplo. Aquí en esta descripción podéis poner lo que queráis, le dais a crear y continuar. Y aquí, importantísimo, pero súper importante, el rol debe de ser propietario, ¿vale? Acordaros que la cuenta de servicio tiene que tener el rol propietario, si no luego vais a tener problemas. Continuar, y esto ya no hace falta que le deis a nada más y le dais a listo. Tenemos nuestra cuenta de servicio, que como veis ya tenemos aquí ese correo de la cuenta de servicio. Vale, una vez que tenemos eso, antes de nada, ¿vale? Pues buscamos aquí API Indexing. API Indexing, que es esta, aparece como Indexing API. Le damos a Indexing API. Y una vez que le damos a Indexing API, pues como no la tenemos habilitada, hay que habilitarla y ya se activa. Y ya tenemos la API de Indexado, que está asociada a nuestra cuenta de servicio, activada. Ahora, cuando la tenemos activada, nos vamos a, aquí al menú, nos vamos a IAM y Administración, nos vamos a Cuentas de Servicio. Y como solo tenemos una, ahora tenemos que hacer dos cosas. Una, nos vamos a IAM y Administración, que primero me lo voy a abrir por aquí, porque no quiero que me veáis los nichos. Si no me vais a robar todos los nichos ahí, a tope, y no quiero. Así que, vale, pues me abro un ser console con la propiedad del dominio, ¿no? Donde vamos a trabajar, que en mi caso es esta. Todavía tienen malas métricas, pero bueno, no me critiquéis. Pues tengo que trabajarla. Bueno, me voy a Ajustes. ¿Vale? Me voy a Ajustes. Aquí tengo esta, voy a quitarle los accesos, porque ya estoy teniendo aquí muchos usuarios. Voy a quitarle los accesos. Y, básicamente, lo que debemos de hacer es añadir, como primer paso, ¿vale? Tenemos que añadir esta cuenta de servicio con rol de propietario a esa propiedad. Tenemos la cuenta de servicio ya vinculada a nuestro ser console de, en este caso, jorgehudson.com. Y ahora falta un último paso, que sería venirnos aquí, a donde está la cuenta de servicio, acciones, como veis aquí en pantalla. Le damos a Administrar claves. Agregamos una nueva clave. Crear clave nueva. JSON. ¿Vale? Yo me lo descargo en formato JSON. Y, cuando la creamos, veis que se nos descarga un archivito. ¿Vale? Pues este archivito, este archivito, lo tenemos aquí. Y este es el que, ahora, habría que subir aquí. Por cierto, si te está gustando el vídeo, suscríbete al canal y dale un buen like. Ahora, ya tenemos esto. Guardamos los cambios. Y ya estaría. Ya tendríamos nuestra API vinculada a nuestro WordPress. Ahora, vamos a probar que así es. Vamos a copiar esta URL, por ejemplo. Nos vamos a ir a Instant Indexing. Vamos a ponerle estas dos URLs. Se las vamos a mandar. Y, como veis, proceso correcto. ¿Vale? Aquí están las dos peticiones hechas. Con éxito. Si no cumplís con todos los pasos que hemos venido viendo. De ser console, crear la cuenta de servicio, todo. No va a funcionar. ¿Vale? O sea, y también que tiene que estar en el ser console vinculado. Porque si no, aquí te va a dar error. Con todo esto, os digo. Esto está muy bien para webs que tienen menos de 200 URLs. O lo que sea. Cada vez que tú actualices un post. Ya automáticamente se va a enviar una petición. De que esta URL ha sido actualizada. Pero cuando son muchas más de 200. Bueno, pues hay que hacer algo más. Habría que hacer un script. Por ejemplo, en PHP. Sí, porque se pase con Python. Lo puede hacer de muchas maneras. Pero yo lo hago con PHP. Porque es la tecnología que me permite mi servidor meter. Así y sin más complicaciones. Y si os gusta este vídeo. Es apoyado. Os suscribís al canal. Y todo eso. Haré un nuevo vídeo. Donde haremos un script. Que actualice. Por lotes de 200 diariamente. ¿Vale? Porque eso sería ya rizado un poco el rizo. ¿De acuerdo? Para que esto sea ya cremita. Cremita, cremita. Así es que lo dicho. Podéis seguirme también en Twitter. ¿Vale? Podéis seguirme en Twitter. Y suscribirse al canal. Y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.